Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Messi, Benítez Yo te encontré varias las cuñas que te hicieron por ahí Pero mi loco amor